¿Ustedes se acuerdan cuando en la secundaria, en la primaria, tal vez hacían los intercambios de regalo? Pues aquí en Televertis hicimos revivir esos momentos. Y tuvimos nuestro amigo secreto. Una semanita de dejarle el detalle, Cristín, a nuestro amigo secreto. Nos encantó, porque fíjate que una personita muy especial en el departamento de producción organizó esta dinámica, nuestra querida Lucy, que nos sacó, esa personita linda de rojo, nos sacó, ahora sí que el niño que vivamos dentro, nos hizo volver a creer, a pasarla lindo, y sobre todo disfrutar y compartir un momento lleno de alegría y de unión y amistad. Nos gustó muchísimo la dinámica, muchísimas gracias. Y la verdad que sirvió también como para tener más conexión con personas que a lo mejor no convivías tanto, ¿no? Claro, porque tenemos compañeros nuevos, entonces, ¿qué mejor momento para conocernos, saber sus gustos? Y ahí estuvo este momento tan lindo que la pasamos al conocer y descubrir quién nos iba a tocar, de quién nos iba a tocar recibir el regalo. Así que, mira, Cristín, tú le dices a Fito, ¿verdad? No, no, Fito. No, Fito te dio a ti, te dio el regalo a ti. Ajá, y yo a Sergio. Mira la productora. Mira. Se fue rayadísima, ¿cómo la conocen, verdad? No, la verdad que la productora de verdad se notó el power que tiene, porque mira cómo recibió detalles, ¿eh? Muchísimo. Mira, ahí está Sergio, a Sergio, sí. La verdad, ay, ve, Lupillo, Teté. Ay, estuvo increíble. Carletos, Lucas, Carolina Ocampo, Israel, Sergio Chávez. Oye, Sergio también se ilusionó con su regalo para Juanito Rera. Me encantó. Te va a aparecer, mira. Mira. Ay, se me tocó. A tu regalo, Ana, a tu regalo. A Ana, muchas gracias. Es un regalo que voy a compartir con mi hija. Sí, mala, sí. A mí me tocó dando a Israel, compañero nuevo de Noticias, pero que no estaba acá y ahora ya está por acá. Sí, bien lindo también. Mira, Yasmín Campos. Mira, Caro. Es una compañera. No, no, sí, estuvo. A mí me ha querido Cherry también. Sí. Yasmín Carrera, Evelyn Zavala, Merari, Carlos Lucas, Lorena García. Evelyn le dio a Pito también. Estuvo muy, muy bonito, la verdad. Qué padre momento. Y todo el mundo se puso súper contento. En ese momento salió así como que el niño que llevábamos dentro y recordamos esas épocas, como bien dices, amiga, de la escuela, ¿no? O sea, muy padre. Y fíjate que llegábamos todos con mucha alegría y curiosidad al buzón a ver si nos había llegado un detallito. Un detallito, ¿no? O sea, como niños chiquitos. Oye, si hubiera visto que del castillo esto, no, no, no. Nos recorta bonito. Pero fuerte, Valle. A la yugular se nos hubiera ido. A la yugular.